hey buenas aquí estamos con otro capítulo de brutal legend no sabíamos que acabamos de hablar con ofelia y nos ha dicho que nos quiere enseñar algo no es coña nos quiere enseñar lo que iba a hacer antes estoy mirando a ver si hay algo útil por aquí pero parece que no es puro postureo nuestra base sé no hay nada relevante pues ala por culo nos piramos bueno eso sí encuentro la puta salida creo que hoy saldremos victoriosos si estaba aquí soy gilipollas y esta mierda que sigue sin saber que hacer con esto hay algo en estos géiseres que me resulta familiar mmm a ver va a ser que no estamos patrullando hola viejo amigo uah que mato a ver si encuentro algún dragoncete por el camino uah vale puntos ignios para mí aquí no hay nada útil o que o que míralo tú no ¿Que no? Ahí Luego tengo que probar ¿Dónde tenía que venir? ¿Honda? Dios, esto no lo sabía Esto es la fucking polla Que le den al coche Eres un bicho muy peligroso ¿Lo sabías? ¿Que caña? Mierda A ver si me sirve con esto Se ha chocado ¿Que mierda ha sido eso? Dale chica Hostia hasta ataca Dale Hasta luego No Para quien es la boscada Para los malos ¿Nos ayudas? He quedado Esta os la voy a dejar chicos ¿Estáis listos? No estoy listo Que dramático ha sonado Que profundo Necesitas otra mano de pintura Hola No no Si, si que están ahí Va que no veo coño Tira Tira Que respuesta más lenta Macho No 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 Pero el puto turbo Bueno, da igual, me sirve Ahí veo brillar algo también ¿Qué pasa? ¡Choc para todos! ¡Tomad, mi amor! Vale, ok ¿Y esto qué es, tío? Nada ¡Vaya mierda! ¿Lo puedo retirar? No A todo esto me estoy perdiendo mucho O sea, me estoy yendo A mi puta bola En lugar de ir a por la misión Que reiremos, ¿eh? Ok, Chashi ¿Qué es esto? ¿What? No sé ¿Qué es lo que está pasando? Creo que simplemente estamos yendo a esto Ok Ha sido muy relevador Ha sido muy revelador Estaba pensando en relevador Creo que no Oh, tío Es que son las 5 de la mañana A ver ¿Dónde tengo que ir? Aparla Vale, que le den por culo ya las Palomillas esas Voy a pasar de ellas Lo que es sobrilla y me llama Esto sí que me interesa un poquito más A ver si es un nuevo Fucking poder Ojalá sea bueno Invocación de bandera Invoca A la bandera A tu posición actual Todos los pelotones nuevos Se dirigirán a ella Tras saltar Del escenario Seguro que me viene bien ¿What? Bueno, vamos a probar por aquí A ver qué pasa Pues que no puedo Pues cojonudo Este sitio parece ser una zona Como que de malos, ¿no? Y no No lo puedo utilizar Debe ser solo cuando llevo subtítos Uy, ahí veo otro poder Ya me lío, me lío Me lío Y no he llegado a la misión Pero poderes gratis ¿Qué más se puede pedir? Solo Llamada al ejército Ordena todas las trocas Que tengas en el campo de batalla Que se encuentran a tu posición actual Con independencia de al instante Me muero por probarlo Estas Canciones No me quedan Muy claras La verdad Pero bueno Ya las veremos Un traje, cabrón A ver ¿Qué más se puede utilizar? Vale Venga, va Lo último y voy para el sitio Pero ahí debe haber un dragón fijo Pasaré, pasaré, pasaré Vaya mierda Ahora no salgo de aquí ¿Veis? No quería hacer eso Coño Ahora sí Ahora sí Coño Hostia Esto de los meteoritos Meteoritos ¿Qué cojones es? Joder Es que me encuentro cosas Yo quiero ir a mi bola Quiero ir a la misión Pero me encuentro cosas Hostia Que se caen en todo el mundo Eso de ahí arriba Es un volcán de metal Que líquido Como mola Aunque los meteoritos Es mi puta idea Bueno, ahora sí Joder Vas a por mirar Para los lados Ahora sí Digo A ver Ey ¿No me deja invocar? Sí Pero no sale Ok De nada No voy a entrar Pero es para tenerlo ya Invocado A ver Creo que me he ido muy A donde no toca, ¿no? Pues sí Sí, sí Estoy aquí al lado Venga A ver ¿Qué me vas a enseñar? Vale ¿Chicas? Te presento a mis amigas Todas han oído de la torre del placer Del general Lion White Con tu ayuda, supongo Las mantuve en secreto Por su propia seguridad Pero quieren luchar Y yo les daré las armas Eso no explica Por qué te partieron la boca La última vez ¿Los cerdos? Si se diseca correctamente El cuerpo de un javelí Razor Fire Sería una potente arma De largo alcance Esto fue lo que casi te mata, ¿no? Bien Si vas a volver a intentarlo Te ayudaré Esto es misión ¿A qué esperamos? ¡Vamos! Pero esta vez Que el médico esté a mano Por si acaso Voy a dirigir a algunos hacia aquí Tú no te muevas hasta que toque atacar ¿Vale? ¿Y yo cuándo tendré coche? Todo más alto que los demás Desde más cerca Esos cerditos Estarían paralizados Vale Vale, o sea Eh, ahora no me deja tocar ¿Cómo me tengo que parar? Desde más cerca Esos cerditos No me queda muy claro Tronco Porque le estoy dando Mira No me deja A ver Ah, 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 ah Solo cuando estoy parado De más cerca Esos cerditos Estarían paralizados Pero a ver, cabrón Si huyen de mí No me dejas tocarla Cuando estás en marcha ¿Qué quieres que le haga? Vale, ¿y ahora? ¡Me cago! Te quiero, cariño No te quería insultar ¡Zorra infiel! A ver Muy bien Vale, aprovecha ahora No me esperaba eso ¿Qué hace? No mucho Hasta que le quitas la molleja Le vacías la recámara Y le agrandas el cañón ¡Claro! ¡Qué pedazo de tía, Eddy! Vale Bien Sigue así Yo ya me quedo aquí Genial Unos pocos más Eh, eh Joder, tarda mucho En recargarla A ver Pa' adentro, bichos Dale, dale, dale Tampoco exageres ¿Está muerto? No Venga, uno menos Vale, pero ya un par es uno Me encanta Hay cerdos más gordos Que matar Tengo que despejar esto ¿Dónde está con las tías? Se han matado Son todas Putamente igual El escenario mola La pregunta ¿Es este juego El final que será? ¿Que todo esto ha sido un sueño? ¿O qué? Porque igual es que se queda en coma Y todo lo ha flipado No sé, no sé No puedo cancelar esto Cago un de nada Vale ¿Los puedo montar? Joder, me están dando caña ¿Qué? Pero... Pero, pero si ni siquiera Me he puesto a ver en blanco Bueno, en... Así raro Quiero montar un bicho de estos ¡Epa! Es un puntazo esto En este juego Si derrapar no se puede Y estos no atacan Pero... Ah, vale Que ya atacan de por sí He escuchado una voz rara Por detrás mío ¿Será? No, no sé Esto mola más que el coche No me jodas Es la polla, tío Pasa que se controla Más raro que pa' qué ¿What? Vamos a llevarle unas cuerdas Nuevas al maestro muerte Ah, son las tías nuevas Joder, no puedo girar Con esta mierda de vehículo Eh, había uno con el pelo verde, ¿no? Este no se puede... Montar, ¿no? Sería la polla ¡Hijos de puta! Bueno, aquí son muchos Se van a dar por el culo ¿Quién estáis? Ah, vale Las tías nuevas Que os den Me piro A todo esto tengo que probar Todas las nuevas combinaciones Que he comprado Necesitas otra mano de pintura Ahí hay algo Uh, dragón TT Ah, no, no es Es de los raritos Lugía más tanto, cabrón Puta mierda ¿Cómo se debe liberar? Hay algo ahí Que se muere por salir Ya lo averiguaremos Bien ¿Listas? ¡Fuego! Señoritas Bienvenidas a Bladehenge ¡Excelente! ¿Cuándo atacamos? ¡Ataque! Podrían haber hecho un paro de secaradas ¡Nos atacan! ¿Veis las luces del arma? ¿Qué sucede? Han visto al ejército del general Lionwhite Avanzar en esta dirección ¿Cuál es el plan? ¿El plan? El plan es ganar Esto no es una fortaleza ¿Cómo vamos a defendernos? Yo os puedo construir algo rápido Confía en mí, tío En un pispás montamos un conciertazo Tráeme a tu mejor ingeniero Al campo nororiental Tengo un plan Mangus ¿Eres ingeniero? ¿Qué es un ingeniero? Ni idea Acompáñame ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Lo lamentarás Estoy nervioso por la iglesia No lo le haces cantar y todo ya No, en serio ¿Dónde está el tío? ¿Ese sitio? Bueno, ya lo han visto Llegaremos Vamos a mirar Joder, se lo tengo ni marcado Me cago en... Pensaba que sería dentro de... Que cabrones No me dejan invocar el coche Pues diría que habrán hecho más corta esta canción, ¿no? Que es la que más se usa No me canso de eso Espérate, ahí hay un dragón 7 Y ahí hay algo raro Y... ¡Clava al coche! Primero, ¿tú quién coño? ¡Ah! Que tú eres el de la puta misión Vale, está todo bien No, no, no Tú eres una misión secundaria, ¿no? Sí, tengo que poner pulo Ah, sí que se puede cancelar Eso... Eso es la olla ¡Al saco! ¡Hola, compañero! ¡Adiós! Creo que ahora saldremos Maldiosos Estamos patrullando Tengo un buen presente ¿Crees que atacarán desde esta dirección? Sí Desde ahí Pues montaremos el escenario aquí Creo que tenemos lo necesario para ofrecer El mejor concierto de rock de la historia ¿Concierto? Eh, tío ¿De dónde vengo? Esta guitarra Hace ruido Pero aquí Se carga cosas Me muero por ver lo que pasa en un concierto Joven Bienvenido al equipo Tráete amigos Tenemos trabajo ¿Ahora? ¿Sabes quién? Lo vamos a dejar aquí No En un rato Vale Quédate aquí Vuelvo enseguida Lo dejamos aquí, gente Y pronto se ve lo siguiente, ¿vale? Hasta la próxima awan Adiós Adiós ¿Ahora? Bienvenido al equipo